¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Oye que lo que tú sabes es que llevo el dipón Estamos haciendo que el vino es ruleta y en Villacón Prendiendo la calle, tú sabes, el vlog Estás frenando los chiquitos y bajan en el pecozón Estamos en el otro lado y bajan en el pecozón Y estamos rodando el video en Villacón Pero tranquilo que yo soy un tiguerón Pero tú no vas a salir con esa patana de camión ¡Eh, sí! Esas patanas son de camión Pero esos son de perruelo del ente de avión Tú estás teniendo un flow bacano pero el maricón Y esa coronita no está de vasopón Y esa coronita no está de vasopón Pero tú estás seco, tienes envidia, maricón A tu no seas tranquilo, soy el tiguerón Es que tú sabes la sopita, coño, le pongo el sazón Mentira, tú pones nada, tú no le pones ningún sazón Tú nada más lo pones cómodo de espalda con condón Tú lo quieres, maricón, tú suenas bugarrón Dame banda, que con la corona es con limón Ya, suéltame con eso, pana, es que lo de tranquilo No ponen conmigo, lo parto, es que yo soy duro Pero tranquilo, que yo vengo del futuro Claro que soy maricón Siempre le rompo ese culo Ay, sí, maricón, porque allí es que viene el futuro Tú estás claro que yo estoy ruleta porque curo Llega del sistema, tú sabes que yo soy puro Dieciséis en mi corazón Ey, pues no me contesto, que yo tengo los metales Que tú sabes que rapeando conmigo tú no sales Pero tranquilo, va a tener que dar pedales Se imponen los rasos, que llegan los generales Eh, se imponen los rasos, que llegan los generales Van a mamar fila y niema como que fueran metales Llega del sistema el perico pa' que no inhale Tengo hierba, yo por fila y el coro pa' que regale Pero tranquilo, pariguayo, mira que yo soy morboso Que tú sabes que rapeando siempre estoy para acoso Pero tranquilo, rapeando yo lo destrozo Hablando de perico, va pa' allá, ambicioso Eh, hablando de perico, va pa' allá, ambicioso Tú tienes la boca más hedionda que un pozo pozo Llega del sistema, tú sabes, yo estoy mocoso Este periquero es un medio asqueroso Este periquero dice que es un asqueroso Tú no tienes flow de pareja, Raymond Paz Pero tranquilo, porque este era un asqueroso A la rata como esta la violó en el calabozo Eh, en el calabozo dice que él me violó Y en la victoria se lo metieron por Doddy D'Glow Llega del sistema, tú sabes que es nuestro tío Dame banda, mi panita, que en esta vuelta marcó con condones Pero requinto, pega brincos, requinto En la victoria, lavando voces por cinco Pero una rata, tú te lo sabes, tú estuviste preso Pero yo tengo la llave Es que yo no estuve preso, mi pano, eso no es na' Es que estemos en la calle y esto es el que dure ma' No me dejo que todo radica que preso ni na' Que se presa lo que se friza ma' la huevo, dale a llave Tranquilo, pariguayo, mera, es que yo lo detono Este disco es duro, él es ningún monono Pero tranquilo, que yo lo detono No tenga cinco, como usted duro, está tripeado, huepalo Eh, chaval, que la quiere, chaval Frecuencia la brega, una frecuencia Está toda gorda, toda Está todo ¿Cómo es? Sí, porque estaba contradiciendo No, yo no sé esa boda, mi hermano La gente es duro de Villacombe No, pero es frío, el flacucho en la casa De este lado, metiéndome en los guayabos El flacucho de Villacombe ¿Cuánto voto me dio con la firma? Eh, tú sabes No pueden hablar conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!